Rock al parque es música, es igualdad, es disfrutar. Un fin de semana lleno de cultura, sobre todo escuchar mis grupos favoritos, compartir con mis amigos, estar tranquila. El rockero también puede ser gay, puede ser lesbiana, puede ser transgénero. Hay mucha gente en estas movidas musicales que pertenece a estas identidades y orientaciones sexuales. Me parece que enriquece la cultura latinoamericana y la identidad latinoamericana. ¡Gracias! 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 Amor y la paz siempre. Amigos. Amigos.